Un ex novio me mandó, todavía me acuerdo, me mandó de que el link y de que hagamos este test. Hicimos el test juntos, que era como, ¿cuál es el lenguaje del amor tuyo, mío? Y el que como, si son compatibles o no, no sé qué. Y yo aprendí mucho de mí porque ha sido como otra herramienta más para conocerme a mí. ¿Cómo lo has retomado tú? Versus aquel libro que se escribió hace muchos años. Y también si nos explicas un poco qué son los lenguajes del amor y por qué es importante entenderlos, saberlos, reconocerlos. Pero aquí lo importante es darnos cuenta que esto está basado en nuestra percepción. Lo que pasa en nuestras etapas del desarrollo de la infancia es que no tenemos esa mente racional que para ahora nosotros es obvio que el amor no son golpes. Pero nuestro inconsciente, que es esa mente irracional, dice, pero si a mí me dieron golpes, yo lo puedo recibir de esa forma y está bien. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Un día muy especial por nuestra invitada, por lo mucho que la amamos y porque ya he estado en el podcast, pero cuando grabamos fue de manera virtual en tiempos de pandemia. Me acuerdo de la oficina en la que estaba sentada. Tenía unas fotos de unos señores que no los conocía porque alguien le pidió la oficina así corriendo. Sí. Me acuerdo perfecto. Entonces como que siento que la conexión y lo que puede salir cuando grabamos en persona siempre es diferente y la volvimos a invitar para hablar de un tema que nos han pedido infinitamente y que ha estado muy presente también en nuestras pláticas en estos últimos años porque no lo conocíamos, que son los lenguajes del amor. Para las personas que por primera vez escuchen lenguajes del amor, ahorita les explicamos qué son, pero prácticamente es esta forma en la que tú das y recibes amor que es diferente en cada persona. Y es muy interesante cuando empiezas a abrir estas conversaciones porque te das cuenta que muchas veces cuando tú le has demostrado amor o le has compartido amor a otras personas, quizás no fue recibido de esa manera o gente que te ha tratado de dar muchísimo amor y si no es en la forma en que tú sabes recibir, tampoco quizás lo has sabido recibir. Entonces hay muchas parejas o muchas relaciones, incluso mamá, hija, hermanas, que durante años dicen es que no le importo o es que no me quiere y luego te das cuenta, no, sí te quiere, pero te lo demuestra de una forma que para ti a lo mejor es invisible. Entonces me encanta este tema. Sé que nuestra invitada tiene otra forma de verlo porque esto está basado en un libro que se escribió hace muchos años y mucha información a lo mejor ya no es tan relevante, pero creo que nos va a abrir los ojos a todas las personas a nuevas ideas. La primera vez que escuché los lenguajes del amor, un exnovio me mandó, todavía me acuerdo, me mandó de que el link y de que hagamos este test. Hicimos el test juntos que era como cuál es el lenguaje del amor tuyo, mío, y el que como si son compatibles o no, no sé qué. Y yo aprendí mucho de mí porque ha sido como otra herramienta más para conocerme a mí y la forma en la que a mí me gusta dar amor y recibir amor. O sea, como que creo que, y ahorita conozco a nuestra invitada y nos va a decir cosas que a lo mejor, no que son difíciles de escuchar, pero sé que muchas veces nosotros creemos que como sentimos el amor y del lado que estamos de la historia es lo único que importa, ¿no? Sí, o que la respuesta está ahí afuera. Ven tú y dame el amor que necesito. No, o te estoy dando todo este amor, ¿sabes? Como sin contemplar muchas veces el contexto, la infancia y las mil y un cosas que ahorita vamos a hablar, que se necesita para poder estar en una relación. Y como tú decías, creo que esto no solo aplica para parejas, o sea, es como en general. Bueno, hoy nos acompaña la terapeuta y mejor amiga Romina Alcantar. Señorita Romina. Bienvenida de regreso. Señora ya, señora Romina. Señora y con hijas. Señora y con hijas. Bienvenida, se regalan dudas. Ay, muchísimas gracias. Eras una persona la última vez que viniste y ahora eres otra. Realmente sí, eh. Nunca pensé que iba a renacer de esta forma después de tener a mis dos niñas. ¿Te sientes muy cambiada? Me siento muy cambiada. Me siento renovada. Me siento... Hace poco me preguntó una muy querida amiga, ¿cómo te sientes? Y le dije, pues siempre fue mi sueño ser madre. Siempre. Yo me acuerdo de que te conocí siempre. Lo tenías clarísimo. Clarísimo. Yo dije, yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Y después lo tuve muy claro que iban a ser dos preciosas niñas. Pero siempre sabía que era un sueño que yo quería cumplir. Y lo cumplí de la mejor manera y la verdad estoy feliz. Ay, me encanta. Bienvenida, mi reina hermosa. Y la verdad es que también ha sido una maternidad como todas, creo que no te lo esperas las olas que vienen y que de repente tienes que hundirte o revolcarte. Pero una maternidad he intentado que sea lo más consciente posible. Y toda esta información que he estudiado, que he visto y que he compartido en todos estos años y que aparte en terapia se me presenta, me ha ayudado mucho a, pues no es que no me vaya a equivocar, pero bueno, a tener más consciente los errores que puedo cometer y que cuando los cometo, pues bueno, también tengo que ser compasiva conmigo porque siempre se cometen. No hay mamá perfecta porque no hay ser humano perfecto. Exacto. Exacto. No hay. No existe. No existe. No existe. Somos seres humanos evolucionando constantemente. Entonces no hay forma de que no me vaya a equivocar. Te iba a preguntar justo este tema de los lenguajes del amor. ¿Cómo lo has retomado tú versus aquel libro que se escribió hace muchos años? Y también si nos explicas un poco qué son los lenguajes del amor y por qué es importante entenderlos, saberlos, reconocerlos. Claro. Sí, como dijo Ash, lo leí hace mil años el libro, lo tengo muy presente porque doy terapia de pareja y creo que no sé cómo dices, nos sirven a todos en relaciones. Nos evolucionamos en relación. Entonces no hay forma de que no podamos entender qué es importante para ti y qué es importante para el otro en cuestión de sentirnos amados. Eso es un lenguaje del amor. Es lo que yo para mí entiendo que se me da como amor y lo que el otro entiende que es el amor para él. O sea, existen cinco y creo que los vamos a profundizar un poquito, pero aquí lo importante es darnos cuenta que esto está basado en nuestra percepción, no en lo que realmente es el amor. Y todos percibimos el amor de alguna forma que se nos dio en nuestra infancia. Desgraciadamente muchos percibimos el amor con golpes y muchos con gritos. Y eso es lo que repetimos con ausencia, con abandono. Y eso fue lo conocido. Entonces volvemos a repetir. Sí, eso fue lo que se nos vendió o se nos dio como amor. Se nos dio como amor. Lo que pasa en nuestras etapas del desarrollo de la infancia es que no tenemos esa mente racional que para ahora nosotros es obvio que el amor no son golpes. Pero nuestro inconsciente, que es esa mente irracional, dice, pero si a mí me dieron golpes, yo lo puedo recibir de esa forma y está bien. Entonces, pues todo vuelve a entender que esta percepción que tuvimos en nuestro desarrollo es solo una percepción y no es algo real. Entonces, quiero que empecemos por ahí. Primero que nada, empecemos a ver que en el desarrollo de nuestra infancia tuvimos estilos de apegos diferentes. Tuvimos comportamientos que entendimos que era lo correcto o lo incorrecto. También nos relacionamos de alguna forma y eso creemos que es la realidad en cualquier sentido. Y bueno, lo importante aquí que ese desarrollo puede cambiar en nuestra edad adulta si lo hacemos consciente. Y bueno, podemos empezar hablando de qué es un trauma y qué es un apego. Porque es importante que antes de que sepamos nuestros lenguajes del amor, sepamos que un trauma es algo que nosotros creemos como realidad, que sucedió, que no tuvimos las herramientas emocionales para enfrentarlo y que no hubo un cuidador que nos diera las herramientas emocionales para nosotros enfrentar esa situación. Ahí es donde se desarrolla un trauma. Y también es importante que sepamos que un trauma está basado en nuestra percepción, no en la situación. O sea, la percepción del evento. Entonces, me encantaría que digas un ejemplo para quienes tenemos muchos episodios de trauma, pero para quienes no lo han escuchado. Claro, la mayoría de las personas escuchan la palabra trauma y piensan que es una muerte, una violación, un golpe, algo, un abuso, algo, la mayoría de las veces, espantoso. La realidad es que un trauma puede ser un niño que su padre todos los días iba a trabajar temprano, nunca se despedía y se asustaba porque cuando levantaba los ojos su padre no estaba ahí. Entonces, eso lo pudo ver como y percibir como un abandono. Trauma es cuando no tienes las herramientas emocionales para enfrentar y entender. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante las traumas del desarrollo? Porque de los cero a los siete años no tenemos mente racional y no tenemos nunca. O sea, no hay forma que un bebé o un niño tenga las herramientas emocionales para hacerle frente a eso. Nuestra mente todavía no ha desarrollado esa parte racional y es una mente egoica. Entonces, todo pasa por mí. O sea, mi papá se fue porque a mí no me quieren. No, mi papá se fue porque tiene que trabajar. Mi papá no me voltea a ver, no me da atención porque yo no soy suficiente. No, mi papá no me da atención porque tiene un problema en el trabajo. Entonces, pudimos crear un trauma porque nosotros queríamos que nuestro papá nos fuera a ver al teatro bailar y nuestro papá era doctor y nunca pudo ir a vernos. Entonces, cada vez que bailábamos volteábamos buscando a nuestro padre. No existía ese padre para nosotros. Entonces, nosotros no éramos suficientes para que el padre estuviera ahí presente con nosotros. ¿Qué pasa en nuestra edad adulta? Estamos buscando que nuestro lenguaje del amor y aquí nos metemos a eso sea a lo mejor palabras de afirmación o tiempo de calidad y ahorita vamos a hablar de cada uno. El tiempo de calidad sería que nuestra pareja nos viera y nos dijera qué bien lo hiciste en tu trabajo, qué bien te vestiste, recreando eso que te hizo falta. eso que te hizo falta. Cállate. Entonces, entonces, y no, y aparte, como yo carezco de eso, entonces le digo a mi pareja, oye, qué bien te ves y a él no le importa que le diga qué bien te ves, él quiere que le dé afecto, él quiere que lo abrace. Porque no lo abrazó su... Porque no lo abrazó su papá. Y muchas veces dicen, no, pero es que a mí mi papá se me abrazó y a mí no me importa eso. Pero estamos hablando de que a veces lo que te falta es lo que repites o es lo que careces. O sea, estamos viviendo de una polaridad o la otra. Sí, un extremo o el otro, pero es lo mismo. Extremo, otro, pero es lo mismo. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver el apego aquí? El apego, todos lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, nosotros, por ejemplo, un niño que no tuvo afecto, para empezar, quiero que sepan que todos necesitamos todos los lenguajes del amor cuando tenemos de cero a siete años. No es que unos no necesitemos que nos den afecto, otros que no nos vean. Las necesidades de cualquier ser humano es ser visto, es ser validado, es ser escuchado, es tener caricias, es tener afecto. Entonces, depende la carencia, depende la necesidad no satisfecha, es tu estilo de lenguaje de amor. Es lo que necesitas para sentirte amado. te moldeaste de esa forma porque era la forma de sobrevivir. Era la forma, es algo adaptativo. No es algo que viene ni de la genética, ni es algo que está, es lo que te adaptaste al medio ambiente. Si un niño no nace, no es como que tu hija ahorita tenga que solo le gusta el tiempo de calidad. Exacto. Ella necesita los cinco. Necesita los cinco. Cuando una niña empieza a caminar, mis hijas están en esta etapa, se están levantando y yo le digo, le celebro, son palabras de afirmación, ¿no? Pero es muy fácil celebrarle a un niño que está caminando, guau, lo estás haciendo muy bien, pero de repente nos dejamos de ver, lo dejamos de celebrar, el niño se cae y está buscando que lo afirmen, que le den palabras de nobleza, de soporte. Lo dejo yo de hacer porque estoy en el celular. Entonces, empieza a sentir esa carencia, ¿no? Y es muy fácil que cuando el niño tiene seis años y llega la mamá y le dice, limpia estos juguetes y regresa y el niño solo metió dos juguetes a la bolsa y la mamá le dice, no limpiaste los juguetes, pero no le afirma que metió los otros dos juguetes. Entonces, siempre nos enfocamos, la mayoría de las veces, ponemos la atención en lo que falta, no en lo que ellos están haciendo. Entonces, ahí empieza a, ok, necesito que me reafirmen, necesito que me validen, necesito que me vean, que me abracen. Muchas veces, existe la depresión posparto o la psicosis posparto. Las mamás no se atreven a abrazar a sus hijos por miedo, por un rechazo profundo, por una herida profunda, muchas veces hasta transgeneracional. Y a esos niños que carecieron de afecto, imagínense lo importante, no se les desarrolla igual el lóbulo prefrontal. Está demostrado científicamente que los niños que no tienen afecto en sus primeros meses de vida, desarrollan una, o sea, muchísimo más depresión, psicosis, neurosis, y con muchísimos trastornos emocionales, aparte, que tienen, o sea, la carencia de habilidades afectivas y emocionales. Entonces, todos los lenguajes se necesitan. En nuestra primera infancia necesitamos dar y recibir de cualquier forma. ¿Y por qué hablaba del apego? Porque el apego es necesario para que cualquier niño se desarrolle correctamente. Apego a lo que sea. O sea, ya hasta Tarzán existe que se apegó a unos animales, ¿no? Esas historias. Pero la realidad es que el apego seguro es cuando nosotros tenemos todas esas necesidades satisfechas cubiertas la mayor parte del tiempo. Tampoco... Es imposible. Es imposible estar 24-7, ¿no? A veces te quedas dormido y la niña lloró dos, tres minutos o diez y no pasa nada. El trauma o estas habilidades adaptativas suceden por repetición o por una emoción muy alta. Si duré toda la infancia sin cubrirle la necesidad del llanto o cubrir la necesidad de afecto, entonces ahí se genera el trauma. Pero si pasa una vez, no sucede. Sí, sí, sí. Pero si una vez llegué y la golpeé, se genera el trauma, ¿sabes? Es dependiendo... ¿Y cómo se ven? O sea, como que me gustaría que nos adentráramos a los cinco lenguajes del amor. ya un poco más en edad adulta. O sea, creo que los puedo entender más de niña, pero cómo se van viendo de adulto. Y cuáles son, ¿no? Porque no los hemos mencionado. hay que mencionar cada uno. Claro, empecemos con ellos. Primero, son las palabras de afirmación. Esa es la mía. Esa es la tuya. Sí. El primero es tiempo de... No, palabras de afirmación y tiempo de calidad. Esas son las dos tuyas. Sí, palabras de afirmación vienen de lo importante del poder de las palabras. Las palabras son energía. Pero para muchas personas es un peso muy grande que les estén diciendo constantemente te amo. Te amo. A muchas les gusta que se los demuestren, pero a muchas les gusta te amo. Me gusta que estés aquí. Me encanta verte. Gracias por venir. Esas son unas de las tantas formas de mostrar en palabras de afirmación que amas a alguien. Pero otras también serían palabras de ánimo. Tú puedes, eres capaz. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres suficiente. Eso se ve muy claro cuando los niños no tenían... Antes la educación era como... Tú no pudiste hacer esto, no eres... O sea, eres un tonto pensando en que los papás lo hacían de la mejor manera, ¿no? Pero no utilizaban palabras de afirmación, sino más bien de represión. Claro. Entonces las personas que muchas veces necesitamos palabras de afirmación no vimos que nos afirmarán de esa forma. La mayoría de las personas eres muy bonita. Si a lo mejor nuestra madre nunca nos volteaba a ver y nos decía eres muy linda, eres muy bonita, eres inteligente y no era su lenguaje del amor de nuestra madre o nuestro padre, entonces necesitamos que nos lo reafirmen constantemente. Pero bueno, hay otras que son palabras bondadosas. Perdón. Discúlpame. Lo hice mal. Y ya hoy sí sentimos amor. Así sentimos. Yo una vez también leía que en palabras de afirmación están las explicaciones. O sea, si alguien, a ver, ¿qué pasó? Siéntate y cuéntame. Explícame. Quiero que me cuentes qué estuvo pasando. Y güey, yo lo noto ahora en mis relaciones, por ejemplo, yo creo que tengo una capacidad enorme del perdón y realmente, o sea, porque creo que puedo sentir muchísima empatía si me explicas. Explícame qué pasó, qué estaba pasando por tu mente, cuál fue la historia, qué se te detonó. Y cuando leí de que eso también es palabra de afirmación, que es, me estás explicando con palabras asertivas lo que está pasando, yo digo, perfecto. Que para mí es muy importante en las relaciones que tengo, nomás explícame what's going on y ya. Ok, entonces ese es el primero, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Y esto es interesante que lo digas porque cuando la mayoría de las personas no sabemos pedir perdón o no sabemos recibir un perdón, pensamos que el perdón viene de un acto de me equivoqué y no lo vuelvo a hacer. y la realidad es que el perdón es aceptación del acto por lo que fue y sabiendo que no fue ni tu culpa ni mía, ¿no? Es un acto de liberación, no es un acto de excusa o de y el poder recibir y dar muchas veces nuestras madres nos golpeaban o nos castigaban o realizaban pues algún acto que ahora la ley del hielo y nunca recibimos un perdón de nuestros padres de llegar y que nos digan perdón aunque me rompiste el jarrón de la abuela de los 10 mil años no tenía por qué gritarte no hay excusa para no regularme yo emocionalmente ante el acto que del accidente el accidente que sucedió perfecto entonces pues bueno ese es el primero el segundo sería tiempo de calidad amo yo también soy ese yo también soy ese claro las tres hemos muerto de tiempo de calidad tú dame dos horas de tu tiempo para una plática sabrosa y ya estuvimos y por eso no sé si a ustedes creo que a ustedes no tanto como a mí pero a mí por eso se me dificulta tanto cuando no estoy en el mismo espacio o sea si yo estoy en Ciudad de México exacto mis amistades de Ciudad de México se van a sentir más amadas que nunca en su vida exacto pero toda mi gente en Guadalajara en Los Ángeles se me olvidó me pasa igual y si estoy y así o sea en donde esté estoy yo soy una porquería con mi celular no pero no estoy de acuerdo contigo tú siempre estás presente aunque no estés presente no sé cómo decirlo y yo a mí no se me da eso creo que tú eres más buena para hacerte presente no necesariamente físicamente sí sí lo veo y yo soy muy parecida a ti o sea yo estoy contigo sí pero cuando nos vemos ya es suficiente para dos años más ya sé que van a durar siete horas juntas sí pero esa es la realidad o sea lo que nos gusta no solamente es el tiempo de calidad sino la presencia plena sí nadie está en el celular es presencia plena pues puede ser que sea presencia plena güey hubo un momento nos fuimos a ah no sí no regresamos de un viaje Romy y yo ocho años de ser roomies mejores amigas viajar juntas y un día era cumpleaños de Romy y yo Romy no tengo una foto para postear contigo y volteé y me dice güey esa es una buena señal nunca traemos el celular cuando estamos juntas y yo sí es cierto exacto nunca están plenas las dos ahí sí y me he dado cuenta que igual o sea de repente como tú volteo a ver mi celular y tengo mil mensajes pero estoy con alguien y me gusta que me vean a los ojos que me toquen o sea y no pero pero aquí o sea que me escuchen yo escuchar estar como muy presente y qué qué significa el tiempo de calidad es que no no tuviste tanta atención de niño o sea qué refleja el tiempo de calidad y cómo se puede ver de diferentes maneras tus padres tus padres no te dieron tiempo de calidad o sea quizás tus padres decían uy la tengo la mejor escuela la muñeca nueva que salió aquí está lo llevo en los mejores de vacaciones pero tú querías que todos los días tu mamá se sentara contigo a jugar con esa muñeca a colorear sí o estaban sin estar yo siento que sobre todo en la generación no sé si ustedes lo piensan pero de nuestros papás yo me acuerdo mucho que las mamás era siempre entre ellas platicando como y diario nos decían esta es conversación de adultos ah claro entonces era como los niños entretenganse entre ustedes solos como en casa de mi abuela había una pero no se sentaban las mamás a jugar contigo a la maestra a la muñeca a la no existía eso no existía eso o sea había un abandono emocional muchas veces también sí cuántas veces es oye pero yo siento que alguien se me va de la vida y ya me dejó y la realidad es que dices pero si yo mis papás estuvieron presentes todo el tiempo mi mamá ni trabajaba estaba conmigo sí pero tenía una crisis emocional donde no podía conectar contigo y los niños son literal un enchufe emocional a sus padres si tú estás regulado si tú estás presente si tú estás estresado ellos se enchufan a ti y se estresan contigo y se estresan contigo y se sienten solos contigo y si tú estás peleada con la vida o con el papá o con quien sea tú también te empiezas a pelear con eso y aquí es donde vemos esas partes de abandono emocional que ahora ya sí quiero tiempo de calidad y ahora estoy en pareja o estoy con amigos o estoy con todo y necesito sentirme amada de esa forma que me des todo de ti si estás conmigo y con el celular no estás conmigo yo le digo a Alejandro a mi pareja es no necesitas estar conmigo necesito que me pongas atención veme 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 o sea no veas el celular veme y le da por hablar y sale y yo no 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 estamos tú y yo en nuestro momento y parte del tiempo de calidad son conversaciones de calidad que es parte de este lenguaje del amor no solamente necesito que estés conmigo sino tener una conversación cálida contigo o sea cálida presente y que sea para mí importante una una explicación es de una pareja que tengo en terapia que él creía que hacerle cena todos los días era darle amor hacerle de cenar hacerle de cenar sí y y ella llegó y me dice es que no nunca nunca conectamos o sea no no me ama no ya la me quiero divorciar y le dice pero es que yo le doy le hago cena todos los días o sea ella odia odia cocinar y yo le hago cena todos los días le dice sí pero no hablamos o sea llega estamos en la cena y tú te pones a leer o sea de qué me sirve que me haga cena si pero estoy contigo todo el tiempo no estás conmigo y esa es la realidad no te sientes amado si no te dan el tiempo de calidad con conversación de calidad y presencia plena o sea tienes que tener esos requisitos y el lenguaje de amor de él es acto de servicio exacto a ver hablemos del acto de servicio ese es el tercero entonces el primero era palabras de afirmación el segundo tiempo de calidad y vamos al tercero que es actos de servicio aquí en este mismo ejemplo vemos que él decía yo me siento amado si me hacen cena yo me siento amado si me hacen no sé el quehacer de la casa o sea yo doy mucho en acto de servicio tú eres acto de servicio y mi mamá también es su súper lenguaje del amor el acto de servicio exacto esta persona pensaba que le daba amor a su pareja haciéndole cenar todo el tiempo y ella diciendo no me das nada porque no me das tiempo de calidad el acto de servicio es hacer algo que creemos que es útil para el otro o sea yo llevo a los niños a la escuela o yo te hago este favor yo voy por ti al aeropuerto yo te ayudo yo te ayudo y saben qué pasa con el acto de servicio que muchas veces las personas y aquí vamos a hablar de género porque por el sistema patriarcal en el que vivimos el hombre quiere resolver y cuando llega la pareja y le dice oye tengo este problema en tres patadas te lo resuelven ah no claro pero si haces esto y esto y esto se arregla y ya se acabó tu problema y la mayoría de las personas lo que buscan es entendimiento comprensión empatía pero no que le resuelvan el problema que te acompañen que te acompañen que te sostengan en el dolor cosa que poco sabemos hacer te estoy contando no para que me resuelvas sino para que me ayudes a sostener esta emoción o sea una corregulación emocional y en esto que dices del género creo que también es muy del sistema patriarcal como el acto de servicio de proveer proveer o sea yo proveo para ti como una forma de demostrarte tu amor no solo entre pareja mucho de padres hacia sus hijas y hacia sus hijos como mi acto de servicio es que vayas a una buena escuela que no sé qué a cambio de eso vas a tener mi ausencia 12 horas del día exacto y es como no papá lo que yo necesitaba era que te sentaras conmigo no estar en esa escuela pero bueno ya no me voy a desviar del tema no pero si es súper válido esto porque la realidad es que como les decía los cinco necesitamos cuando somos pequeños los actos de servicio en los niños que son dependientes o sea los bañas los cambias les das de comer son actos de servicio los vistes los vistes les provees de educación salud casa son actos de servicio si los vistes todo todo pero los que a lo mejor tuvimos esa carencia estamos buscando que alguien nos dé eso que nos dé la casa que nos dé la seguridad financiera que nos dé ese tema sí porque eso sientes que es la prioridad para sentirte segura para sentirte segura por supuesto exacto o todo lo contrario si toda la vida lo tuviste eso para ti es lo básico y no lo ves como y a lo mejor la palabra esa persona necesita unas palabras de afirmación porque para esa persona no es lo básico estoy esforzando muchísimo por darte una casa por ayudar a traer comida salud lo que sea y tú no me das las gracias y yo pues como o sea eso es parte del amor es lo básico cuando la realidad pues es un acto de amor y de servicio del otro hacia ti y creo que también lo que pasa mucho ahí es con esto que hablabas del patriarcado como lo que se espera de ti o sea por ejemplo yo sé que a mi papá se le pusieron todo se esperaba eso de él que trabajara que proveera que diera y hasta el día de hoy o sea como que yo a veces sé que mi papá en este momento cuando a lo mejor económicamente ya yo soy independiente como que todavía busca sus formas de demostrarme el amor a través de ¿qué necesitas? yo te lo resuelvo y es como no necesito nada y creo que ha sido como un caminar de los dos solo te hablo para saludarte para quejarme no para quejarme es como que quiero que mi papá me diga con las palabras de afirmación que yo necesito tienes toda la razón o que te diga que lo estás haciendo muy bien ¿qué te mando? mi papá no conozco a alguien ahorita te busco una cita a ti y a Leti se van a México y es como solo te estaba pero sí como que él en su deber ser completamente sobre todo de esa época de papá proveedor es tus abuelos el inglés te voy a dar el inglés te voy a dar es como estos actos de creo que soy solo mientras doy y no mientras hago otro tipo de cosas mientras existo o que mi hija necesita palabras de afirmación no muchos hombres les han dicho que solo vales cuando esto está cubierto güey como hay personas que nunca han sido abrazadas por su padre o por su madre un abrazo ni siquiera déjate ya la palabra de afirmación pero es que en el patriarcado negamos emocionalmente a los hombres muchas veces entonces ellos creen que solo valen cuando pueden dar actos es que es un sistema que asfixia a todas las personas hombres mujeres no no es no hay salvo del patriarcado no y la verdad es que no hay que buscar culpables tantos años hemos vivido en el patriarcado que pues en el inconsciente también de esto este género o sea de hombre y a veces también de mujer buscamos que nos cuiden y nos protejan y si no nos cuidan y nos protejan entonces no me estás amando no me pagaste la cuenta no me amas no me diste casa no me amas no me no tienes el mejor trabajo no tienes el mejor trabajo no me amas entonces pues creo que es un cambio nunca había visto actos de servicio así creí que era el recogerte del aeropuerto también 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 claro también pero bueno el cuarto que es regalos de calidad y muchas veces creen o sea lo que les platicaba de 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 Alejandro mi pareja que él da y el pie él es regalos es su forma de mostrarte amor él es su forma y entre y tú solo quieres tener una conversación y yo solamente quiero tener una conversación tú también das amor con regalos con muchos regalos sí se te hace ay me encanta esa es tu forma de dar amor también es como la gente muy detallista yo siento muy detallista mi hermana también hace regalos de calidad pero la realidad es que el dar regalos es una expresión de amor para ellos pero también tienen que ser no cualquier regalo nunca o sea jamás si buscan ser lo especial lo más especial del mundo y el que te vean la cara y que te vean que lo estás disfrutando esa es la satisfacción o sea no es lo mismo que les des un regalo y ay pues gracias te gustó te gustó no te gustó te lo vas a poner póntelo ya o sea creo que las personas que hemos estado en contacto con ellos sabemos que es importante no el regalarte algo valioso costoso sino la expresión que tú vas a tener yo salía con un güey que me ha dado los mejores regalos de mi vida que eran o sea había unos que eran costosos pero la mayoría eran tan bien pensados que dices pasó dos semanas buscan que es de que te mando o sea todavía me acuerdo de me quejaba mucho que no sabía cómo limpiar mis tenis y me mandó un kit o sea de esos regalos que dices para limpiarte mis que voltes y dices te sorprende no qué cuánto cuánto tiempo pensaron esto ni siquiera es por el kit que te dan es como wow esta persona quiere verte o sea como mientras recibes esto y que sepas que te pensó todo el tiempo sabes cómo me encanta me encanta sí es la intención del regalo y en estas en este en este lenguaje del amor está esa parte no importa lo costoso que sea es el pensar en la persona para hacerte el regalo entonces eso es más importante para el que lo recibe y el que lo da pero ¿de dónde viene esto? porque lo vemos muy claro nuestras parejas o sea lo vemos súper claro la mayoría de las veces viene de que el niño no recibió lo que necesitaba a nivel de regalos de cosas materiales entonces queremos dar lo que no tuvimos el niño quizás quería la patineta de moda y no le dieron nunca la patineta porque no se podía o el padre no lo consideraba importante entonces queremos dar lo que nosotros no tuvimos wow qué hermoso sí y nos falta el quinto que es tocar el sí ¿cómo se dice? contacto físico contacto físico contacto físico también yo soy contacto físico yo también pero qué raro yo soy contacto físico en la en el pareja pero no soy contacto físico con nadie más te he hecho te he hecho claro que sí sí bueno sí pero y quiero que sepan que esto no es para siempre puede cambiar esto puede cambiar va a cambiar ahorita hablamos de esta parte de las repercusiones y todo y el contacto físico lo vemos muy claro también muchas veces en los hombres en el sistema patriarcal otra vez volviendo a que se sienten amados si me abrazaste si me besaste si tuvimos relaciones sexuales cuántas parejas llegan a consulta en que ya no existe la sexualidad no existe contacto físico y y muchas veces también pues las mujeres necesitamos primero un contacto emocional para tener un contacto físico y si ese contacto emocional no existe anulamos el contacto físico y para hay personas que es al revés primero contacto físico y luego te abro mis emociones y luego te abro mis emociones últimamente te he visto muy suelta mira no yo esa es mi combinación contacto físico y tiempo de calidad ese soy yo pero fíjate que ahorita dijiste que tú no lo das no soy muchísimo me han dicho que exagerado contacto físico con mis parejas en cuanto a que si tengo aquí al lado a mi pareja y hasta mi hermana se volaba de mí me decía es que ni siquiera es como no lo pienso pero aunque sea recargar mi manita en su espalda algo que me haga decir aquí está o en las noches por ejemplo no tengo que dormir abrazada y encimada pero tiene que haber una parte de mi cuerpo haciendo contacto físico con una parte de su cuerpo así y eso ya me da paz yo también soy muy tochi yo también soy muy de contacto físico tú eres muy de contacto físico pero yo a la par o sea yo te abrazo a ti te saludo 10 minutos para abrazarte y cuando salgas te agarro la mano o sea me acuerdo el otro día Karina me estás escuchando pero tengo una amiga que es muy amiga nuestra íbamos caminando al concierto de Setangana y veníamos como en una calle había mil gentes y nos estábamos perdidos entonces yo la agarré de la mano y terminamos porque yo agarro a Leti de la mano a Johnny a todo el tiempo y volteo y me dijo es la primera vez que me agarro de la mano con una amiga y yo ¿cómo? y yo ¿cómo? yo te agarro la mano de aquí a que te mueras todos los días yo ¿cómo? y me dijo sí como que no y yo soy mucho de te agarro la mano vamos a cruzar la calle o sea como que sí también creo que soy todos yo creo que sí no es que sí es y esa parte también es importante no solamente es el contacto físico sexual o sea mucha gente piensa de que ah es que no es tocarse es abrazarte es la mano es la mano ajá y y el contacto físico es es una de las necesidades primarias de de cualquier individuo un bebé que no tiene no tiene contacto físico sus probabilidades de vida son muy bajas muy bajas antes del alimento se necesita el contacto físico pasó en una guerra no me acuerdo en cuál que había varios niños varios bebés que huérfanos que pasaron varios meses sin recibir sin recibir un contacto físico y se murió hay ahí en un en el hospital de niños de los ángeles proyectos canguro cuando pasas ajá que te piden tiempo entonces van muchísimas maestras ya retiradas señores ya retirados y lo único que les piden es que dibujan un círculo alrededor de un cuarto y que caminen así con los bebés literal o sea como canguritos es el proyecto canguro a todos los bebés para que necesiten ese tiempo los pulmones se desarrollan mejor la neuroplasticidad empieza a desarrollarse mejor o sea todo es solamente por el contacto físico y y la realidad es que este sistema otra vez volvemos ya no al patriarcal pero el sistema que estamos viviendo que la realidad es que no lo vemos no vemos la necesidad tan importante del contacto físico y de satisfacer las necesidades de cualquier individuo solamente para sobrevivir ni siquiera para algo más solamente para sobrevivir que un celular no te va no te lo va a dar a sustituir no te lo va a sustituir por eso en la pandemia hubo tanta crisis porque no existía el contacto físico y ahorita se vienen todas estas nuevas tendencias de deja llorar al niño no pasa nada entrénalo cuando el entrenamiento del contacto físico pues es imposible y es bien complicado yo literal estoy pasando por eso ahorita en las fases del sueño y del desarrollo o sea literal no puedes dejar tampoco de vivir y de dormir y el bebé necesita contacto físico y no le puede bailar ese baile como bailar o sea es un baile complicado pero sí es complejo pero la realidad si lo haces desde el amor y desde el darte amor no solamente dárselo a los demás es cuando hace toda la diferencia y creo que ahorita que terminamos este estos cinco lenguajes quiero que se den cuenta es que no solamente es dar y recibir sino darte para así poderlo recibir de la mejor forma estos cinco lenguajes te los puedes dar a ti misma exacto porque siento que yo por lo que estás diciendo ahorita hay lenguajes en los que me gusta recibir amor pero son diferentes a los lenguajes en los que yo doy amor o sea no necesariamente doy y recibo en el mismo y como decías hay personas que tienen muchos hay personas que tienen todos hay personas que se dan cuenta que quizás su lenguaje no es compatible con el de su pareja o sea cuál es como ya que tienes esta información como que cuál es ese siguiente paso y cómo te das ciertos porque por ejemplo el contacto físico yo estoy pensando pues cómo me lo doy a mí misma bueno si se me ocurre en algunas formas ¿cómo no? amiga no tienes que regalan dudas Leti no pero ahorita estoy pensando el contacto físico puede ser te vas y te das un masaje te cuidas tus uñas hablamos de la masturbación te pones tus cremas todo lo que tiene que ver un poco más con tu cuerpo físico que no se siente también como un cuchareo estoy a poco contigo claro no me puedo cucharer a mí misma exacto pero sí puedes darte otro tipo de contacto es que pensemos estos lenguajes como algo que es de nosotros tengo una vasija y esa vasija me pertenece esa vasija vamos a hablar que se llama atención la atención es mía la vasija es mía yo la lleno y la lleno también con los demás pero me pertenece a mí yo soy responsable de ella así si se va Juan, Lupe o Pedro si se va la atención la vasija se queda contigo se queda contigo wow que poderoso entonces el problema es que queremos que el otro nos compre la vasija y no las entregue y no la llene y no la satispa ajá y también queremos que se vaya con él la vasija y que regrese porque si es del otro pues entonces le pertenece al otro ya no me hago cargo ya no me hago cargo quiero que me la llene quiero que me la todo el tiempo le haga mantenimiento y esta es la clave de los lenguajes del amor que primero te tienes que conocer para saber desde no cuál es tu lenguaje porque eso creo que es la segunda parte sino desde dónde viene la carencia de ese lenguaje a ver explica eso y qué me hizo falta qué me hizo falta justo antes de venir estaba dando una terapia a una paciente que probablemente no se escuche porque ahorita le dije voy a grabar ya me tengo que ir y me dijo ay cuál pero bueno y estábamos hablando de su pareja y me tronamos me dice ya terminamos la relación y hace dos semanas pues empezamos de nuevo pero yo necesito estos acuerdos para que se cumplan y podamos tener una relación exitosa y son estos y estos y estos y yo ah ok y vamos a hacer lo que sea para que esto se resuelva está bien le digo y cómo lo van a hacer pues ya se lo dije y es que el problema es que creemos que si no hace algo es porque no me ama y la realidad es que no es así es porque no sabe cómo amarte y segunda no sabe cómo amarte no sabe desde dónde viene tu carencia lo que necesitamos es saber qué necesita nuestro inconsciente o sea qué es lo que está pasando desde qué vacío estoy actuando porque necesito que me den palabras de afirmación constante que me digan lo estás haciendo muy bien te ves súper bonita sí dímelas y puedes llegar a un punto en el que ya no necesites de tu pareja eso o aunque te conozcas siempre vas a necesitar o te va a hacer un apapacho el gracias por estar aquí te ves muy bonita es que una cosa es ser responsable de tu vasija y también ser responsable de comunicar las necesidades de tu vasija que no es responsabilidad de esa persona llenarlas pero que sí es responsabilidad tuya decirlas es para eso se necesita una corresponsabilidad afectiva en pareja entonces claro yo te voy a decir necesito que me afirmes y esa persona no va a entender desde qué lugar se lo estás diciendo pero si tú te muestras vulnerable y le dices la verdad es que hay veces no me siento vista no me siento reconocida me encanta reconocer esto porque me ayuda que tú me aplaudas mis logros y eso me hace sentir amada porque la verdad es que ya nos vemos muy profundas pero nadie me aplaudió en mi infancia nadie me vio nadie me reconoció y ahorita es algo que a mí me hace sentir amada lo estoy haciendo pero si tú me ayudas entonces creo que me voy a sentir más amada por ti los regalos gracias pero ¿sabes? podrías hacerme sentir más amor de esta forma no significa que es tu responsabilidad el amor pero entonces comparto contigo esta experiencia de evolución que eso es una relación sana y una relación interdependiente puedo comunicarme eficazmente contigo te puedo decir cuáles son mis necesidades pero sé que soy responsable de cubrirlas no y se necesita como muchísimo autoconocimiento porque ahorita que dices obviamente he tenido el privilegio de saber por qué necesito palabras de afirmación siempre que estoy muy en crisis y ahora le digo pero voy a estar bien ¿verdad? dime que voy a estar bien yo me voy a echar este salto pero tú grítame muchas veces mientras yo voy a dar el salto que voy a estar bien lo entiendo ahora que lo dices te falta de niña y todo pero el nivel de poder pasar a mi pareja no me ama o no hace lo que yo le digo a voltear y decir yo entiendo que tuve esta carencia de la infancia y te pido que el lugar que claro que me encanta que me des regalos que padrísimo pero que cuando yo te esté contando algo me escuches como ustedes dos necesitan o sea es un camino de amor propio y de autoconocimiento gigante porque ahorita estaba leyendo las preguntas que sé que tiene la comunidad sobre esto y decía es que cómo sé si soy compatible o no soy compatible pues no existe tanto ya viéndolo de este punto es más bien es más bien mi necesidad de la que me tengo que hacer cargo me la tengo que hacer cargo y también mi forma en la que te la comunico es muy diferente que yo sé por ejemplo a ti te gusta recibir muchísimo el amor en actos de servicio yo sé que yo te hago un paro gigantesco literal ayudándote con tu calendario con qué vamos a hacer con cómo estás acomodada muchísimo más si te abrazo 45 minutos literal yo lo sé yo lo sé pero el poder conocerte y comprenderte así y claro que te puedo abrazar y te abrazo y demás pero el poder llegar a ese momento de decir todo es compatible mientras yo me haga responsable y mientras yo te explique a ti y tenga el suficiente vocabulario para decir yo entiendo lo que tú me dices pero yo te quiero explicar cómo yo me siento de este lado cambia y hace todo compatible entonces ya sabes que cuando te da un regalo dices güey no manches mi vato me está dando estos regalos porque sé que le faltaron y papas además las dos conocemos a Alejandro y seguro pasó siete días pensando en el monito que te trajo de no sé dónde mandándolo a hacer a no sé dónde no y también entender que es su forma de darme amor y también aceptar porque algo que también es súper importante y todas las personas queremos que entonces cambia y me das lo que yo necesito y la realidad es que tenemos que entender que el amor es en libertad y cuando lo vemos desde la queja y el rechazo hacia lo que tú me estás dando entonces estamos rechazando tu ser y tú me amas desde tu capacidad de amar compartes conmigo el amor que hay en ti entonces es también muy injusto decirte me lo tienes que dar de esa forma muy diferente es decir esta es mi necesidad y me puede ayudar de esta forma o sea como dices desde la comunicación está la diferencia quería preguntarte el otro día estaba viendo un hilo de twitter de conversaciones estaba diciendo no me acuerdo quién que había cambiado en su relación muchísimo cuando llegaba su esposa a contarle algo a preguntarle necesitas que te escuche o necesites que te ayude a encontrar la solución entonces me encantaría como que nos dijeras para relaciones en general no solo de pareja como puedo acercarme a mi pareja cuando viene con algo o me dice algo o estamos en una vacación increíble para poder amar también porque ahorita que dices wey yo entiendo que Ale me da estos regalos de amor porque es lo más profundo de su serie él así sabe amar y él sé que dedica mucho tiempo a darte tiempo de calidad como que preguntas me puedo hacer o como puedo empezar a caminar ese camino a decir quiero estar consciente de los lenguajes del amor que tiene mi pareja y de los que tengo yo o sea como en esas conversaciones por ejemplo cuando llega alguien a decirte algo qué preguntas puedo hacer qué necesitas o sea no sé qué son cómo te sientes creo que es la palabra porque qué necesitas pues viene a lo mejor más desde el lado de la carencia pero cuando yo te estoy dando un regalo cuando yo te estoy dando tiempo o cuando me veo veo que estamos en un lugar incómodo cómo te sientes y muchas veces hablando otra vez de mi relación es cómo te sientes pues triste entonces yo sé en ese momento que probablemente lo que necesitas es un abrazo ¿sabes? o está enojado y un abrazo ¿sabes? un abrazo o sea cualquier cosa se puede resolver con un abrazo con un beso con un estoy aquí contigo es contacto físico ¿sabes? pero viene desde un conocimiento de la pareja y un conocimiento propio de curiosidad de un preguntarte cómo te sientes qué es lo que necesitas pero desde el lugar de si te doy un regalo ¿cómo te sientes con ese regalo? ah pues padrísimo pero veámoslo desde los niños cuando un niño se le entrega un regalo y el niño a los tres minutos lo desecha eso no es que el niño necesitaba ese regalo es que el niño probablemente necesita que tú te sientes a jugar con él con ese regalo si te dan un regalo de grande o te dan un acto de servicio y tú te das cuenta que esa persona se está sintiendo halagada Leti se está sintiendo uff me quitaron un peso encima y dos, tres veces habla de lo mismo de que cuando me hiciste esto wow me sentí uff me diste gracias por ayudarme gracias por ayudarme gracias por ayudarme y la ves como que ese día más relajada te das cuenta que ahí es donde ella necesita el apoyo ahí es donde o sea en el cómo ver cómo se siente observación observación constante esa es la realidad que es la clave para conocer a alguien en la profundidad de lo que es una relación en la vulnerabilidad en también hablar de estos temas incómodos de cuáles son tus carencias afectivas en tu desarrollo que es que es un tema que creo que todos deberíamos de tener porque eso es lo que moldea nuestra personalidad en nuestra edad adulta o sea yo creo que ya lo dije en este podcast pero desde el 96% de nuestros pensamientos diarios vienen de ese inconsciente de los 0 a los 7 años entonces claro lo importante es saber que eso puede cambiar que no es un determinante de vida que no es una sentencia sino que es algo que al verlo y cambiar la perspectiva y nosotros tomar responsabilidad de esto es cuando sucede el cambio si no lo hacemos y no lo vemos pues es mucho más complicado que podamos tener ese paso evolutivo pero si es autoconocimiento y es poder al final es poder si el conocimiento es poder y si conocemos de nosotros pues podemos hacer algo diferente y hay y la realidad es que pues existen muchos tipos de necesidades ahorita estamos hablando de las necesidades de pues la norma a unos necesitamos tiempo de calidad a otros pero cuando se salen de la norma eso es también interesante cuando el trauma es tan grande que no se te cumplieron ninguna de tus necesidades que no puedes salir de ese lugar pues ahí también hay hay que entender que podemos pedir ayuda y hay muchísimas formas de pedir ayuda siempre siempre ay Romy estoy aquí atrás tengo el temporizador y desde hace 20 minutos tenía que cortar y yo no quédate quédate estos últimos capítulos nos hemos extendido muchísimo es que han estado muy buenos pero me encantó la verdad es que nunca había podido ver los lenguajes del amor así y creo que esto hace que cambiemos toda la conversación con una misma con las relaciones que tenemos y me gusta porque al final me gusta y no porque al final es lo mismo que vemos en todo que es como tú te puedes hacer cargo y para mí los lenguajes del amor era una forma de decirle a la otra persona ámame así y si no no me estás amando y les dejamos toda la info de Romy en serregalandudas.com diagonal suscríbete comparte muchísima info demasiado valiosa es de mis fabs en Instagram tiene varios cursos entonces les dejamos toda su info y nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuchen besos gracias el próximo martes Gracias.